Pues ya están los equipos, ¿verdad? Platanito ya está amarrado. Aquí lo que tienen que hacer es lanzar balones por la rampa y tratar de ensartarlos en las canastas que están aquí. La canasta de abajo, ya saben, vale 10 puntos. La siguiente vale 20, las otras 2, 30. Y la de hasta arriba, Platanito, acuérdate, vale 50 puntos. ¿Listo, Platanito? Listo. Venga. Vamos a madre. Venga, Platanito. Ahora sí, con un tiempo. Venga, es el proveite. El primer disparo de Platanito, así tiene fuerza. 20 puntos para Platanito. 30 puntos. Los primeros 30 puntos. De hecho, lo traen caso. Ahí está, Platanito. Ni de rebote. ¡Alto! ¡Alto! ¡Uno de 10, uno de 10, uno de 10! 10 puntos, Platanito. ¡Sí, los flotamos! 30 más 10 lleva 40 puntos, Platanito. Muy bien. Ahí va el siguiente balonazo. ¡30 puntos, señoras y señores! ¡Eso es lo de 50, Platanito! ¡Nada! ¡Anto! ¡Párale ahí, Platano! ¡20! ¡Ay, güey! ¡20! ¡20 y 10! ¡10! ¡Qué cuenta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien! ¡Bien! Ahí le entrega el primer balón, Platanito. Y ella se prepara con toda la actitud. Vamos a ver qué tal es para lanzar los balones. Ahí está el primero. Y el público entregado completamente a Samadhi. ¡10! ¡10 puntos para Samadhi! ¡Muy bien! Siguiente tiro de Samadhi. Ahí sigue. Ahí va el siguiente tiro de Samadhi. ¡10 Samadhi! ¡30! ¡10 Samadhi! ¡Bien! Y de repente mete 30 puntos de un solo trancaso. Hasta el momento lleva el equipo de Platanito y Samadhi. ¡140 puntos! ¡Venga, venga, venga! ¡Híjole! ¡Está bueno! ¡Vamos con el último tiro de Samadhi! ¡Y, y, y, y! ¡Sí! ¡20! ¡Bien, 10, 10, 10! ¡20! ¡Y ya son 30! ¡Bien! ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo, señores! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ya no sigas aventando! ¡Ya no, Platanito! Mientras vemos los puntos que hicieron Platanito y Samadhi, vamos a cambiar de equipo. ¡Vamos! Es el turno de Adriano y de Stephanie. ¡Qué bien! Bueno, ya lo vieron, Adriano y Stephanie. 170 puntos que tienen ustedes que superar. ¿Listos para lanzar balones? ¡Sí! Bueno, pues venga. Ahí se prepara Adriano para lanzarlo. ¡Ay! ¡Tiene mucha fuerza! Quiere llegarle al de 50 puntos y creo que lo va a lograr. ¡Anda cerquita! ¡Pero no! ¡Está tirando a los de 50! ¡Está tirando a los grandes, señoras y señores! ¡Andaba cerca de los 50! ¡Se está desesperando Adriano! ¡Entonces los 50! ¡50 puntotes para Adriano! ¡Y 20 son 70 puntos! ¡Qué facilidad para meterla! ¡Con 50 más! ¡70 y 50, 120! ¡Y otros 50, 170! ¡Tiempo! ¡170 puntos en solito, caramba! ¡Híjole! ¡Ninguno! 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 ¡Estamos empatados 170 puntos de ustedes contra 170 que hizo Adriano! ¡Ninguno! 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 ¡Logra hacer 10 puntitos! ¡Ganan el juego! ¡Así que, afina la puntería, Stephanie! ¡Cuando tú digas, y llévate el triunfo! ¡Ahora! ¡Ay viene la primera, el primer balonazo! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Ahí está lanzando Stephanie su estilo! ¡A ver si logra por lo menos con esos 10 puntitos, logra ganar con esos 10, con esos 10! ¡Sí, señores! ¡Ahí sigue lanzando balones, pero ya no hace falta otro 10! ¡190 puntos! 200 puntos, paren esta masacre señores, 210 ya está, ya, 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 hasta allá. ¡Piedad, por favor ya! ¡Párenle! ¡No nos humillen! ¡Los ganadores son Stephanie y Adriano!